Fue en el año 2003 que el bailarín Rafael Carlin comenzó con un proyecto independiente de danza, luego de presentarse en el concurso de coreografía Guillermina Bravo en Jalapa. En este momento, dicho proyecto llamado Rafael Carlin y Compañía Danza Contemporánea ya cumple 20 años de existencia, por lo que celebrarán con una presentación especial llamada Rituales el próximo 4 de agosto en el Teatro de Goyado. Con cuatro obras coreográficas, sobre el escenario del espectáculo Rituales será un recorrido por las distintas etapas de esta compañía de danza, con un show de 1 hora y 30 minutos y la colaboración de 12 bailarines dirigidos por Rafael Carlin. Las coreografías que presentarán son Los 5 Misterios, la primera que realizó el grupo en su historia, Toreador, que habla del ritual de la fiesta taurina, Fe de viento y fuego, con un fragmento de otra obra en su repertorio llamada El Muro, inspirada en El Muro de los Lamentos de la religión judía, y Los Amorosos, inspirada en la poesía de Jaime Sabines y que es la última coreografía integrada a su repertorio. Luego de 20 años de trayectoria, Rafael Carlin dedicó unas palabras a ese recorrido, que ha estado lleno de retos y aprendizajes. El mayor reto indiscutiblemente es el trato humano, ¿no? Estamos hablando con el otro y también con artistas que también tenemos nuestro temperamento y creo que ha sido como la relación humana, ¿no? Pero creo que he tenido como la sensibilidad de poder escucharlos siempre, a la gente que trabaja conmigo, sus necesidades, y siempre hablar de manera como muy clara, ¿no? ¿Qué es lo que yo les puedo ofrecer? Y ellos también, ¿a qué se comprometen? Y creo que a partir de ahí, creo que eso ha sido, ha permitido como mantenernos. Este show, además de ser conmemorativo, representa una serie de reencuentros. Carlin señaló que en el proceso de ensayos hay una sensación especial, pues hay un reencuentro con aquellas coreografías presentadas hace años, pero también con personas que han formado parte de esta historia artística. No estamos en el mismo momento, ¿no? Imagínate, de hace 20 años ha sido muy bonito porque invité a varios bailarines que bailaron esas obras, fíjate. Algunos ya no estaban, ¿no? Habían tomado otros caminos y a varios, tendré como algunos bailarines invitados que bailaron esas obras, que los invité para que lo hicieran y ha sido bien bonito, bien interesante, muy conmovedor, muy bien regresar y bailar esta obra de hace 20 años, de hace 15 años. Entonces, han sido muy bonitos los ensayos. Rituales se presentará el próximo 4 de agosto en el Teatro de Goyado. Para formar parte de esta celebración, puedes adquirir tus boletos en las taquillas del teatro o en el sistema Ticketmaster. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.